Hola a todos, los saluda Diana de Sweet y Salado y en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos muffins o ponqués de calabaza con crema de queso, perfectos para servir ahora que estamos en otoño con una buena taza de café. Les voy a dejar el enlace de la receta en la casilla de información, pero también la pueden encontrar en sweetysalado.com. Para hacer estos muffins vamos a necesitar harina de trigo para todo uso y también vamos a necesitar especias de pastel de calabaza y en el blog les enseño cómo hacer este ingrediente y también cómo lo pueden sustituir. También vamos a agregar bicarbonato de sodio y sal. Mezclamos muy bien estos ingredientes y luego colocamos la mezcla aparte. En un bol aparte vamos a poner puré de calabaza, yo estoy utilizando el que viene enlatado. Sin embargo, en el blog les enseño cómo hacer el puré asando las calabazas en el horno y queda delicioso. A la calabaza le vamos a agregar azúcar blanca granulada, azúcar morena, un huevo entero, aceite, yo estoy utilizando aceite vegetal y extracto de vainilla. Y ahora lo único que tenemos que hacer es revolver muy bien todos estos ingredientes. A la calabaza le vamos a agregar la mezcla de harina que colocamos aparte anteriormente y la vamos a revolver lentamente para que se integre con todos los ingredientes, asegurándonos de raspar muy bien el fondo del contenedor. Sin embargo, no vamos a batir demasiado porque si no vamos a terminar con unos ponqués duros y secos. Para hacer la crema necesitamos un bloque entero de queso crema estilo Philadelphia que esté ablandado o que esté a temperatura ambiente. Esto es muy importante para poder ablandarla y mezclarla con el resto de los ingredientes. A la crema le agregamos azúcar blanca granulada, también le agregamos una yema de huevo entera y esto es para que la crema no se derrita en el horno. Y para darle sabor le agregamos un poquito de extracto de vainilla. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes hasta que ya no veamos grumos en la crema. Para hornearlos vamos a colocar las envolturas de los muffins en una lata para hornear y con la ayuda de una cuchara para helado o una cuchara normal vamos a colocar la mezcla de calabaza en cada uno hasta que queden casi llenos. Después vamos a poner más o menos entre una cucharada a una cucharada y media de la crema de queso encima de cada muffin. Y con la ayuda de un palillo la vamos a revolver junto con la mezcla de calabaza. Y esto no solamente para que los muffins se vean bonitos sino que también previene a que la crema se hunda demasiado en el centro de cada muffin. Vamos a hornearlos en un horno precalentado a 375 grados por unos 20 a 22 minutos. Luego los sacamos del horno y los dejamos reposar unos minutos antes de servirlos. Y así de fácil se preparan estos deliciosos muffins o ponqués de calabaza con crema de queso. Si disfrutaron de este video y de esta receta por favor denle pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. No se les olvide suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Y si quieren ver más recetas deliciosas pueden visitar sweetysalado.com ¡Gracias!